Con la presencia del alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, se llevó a cabo ayer la inauguración de las nuevas instalaciones de la Delegación de Limpieza en el Polígono Industrial de Manilva. Tras los trabajos realizados con cargo al Plan Aepsa, esta nueva construcción vendrá a facilitar la labor de los operarios. En un sencillo acto, el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y la edil de limpieza, María Muñoz, acompañados por los ediles Manolo Gil y Francisco Becerra, además de los trabajadores municipales de la citada delegación, realizaron el corte de cinta para inaugurar las nuevas instalaciones. Situada en la nave municipal del Polígono Industrial, esta nueva construcción, llevada a cabo por los trabajadores contratados en el Plan Aepsa, cuenta con vestuarios, aseos, zona de reuniones y oficinas. Se trata, en definitiva, de dotar de los medios necesarios a esta ubicación para que los operarios municipales trabajen en las mejores condiciones y la delegación de limpieza cuente con un lugar físico para realizar todas sus labores, como indicó el primer edil Manilvaño. La verdad es que unas instalaciones que eran necesarias, porque los trabajadores del área de limpieza, la verdad, que se estaban prácticamente cambiando. Sabéis que tenemos allí en el patio del cementerio los camiones muchas veces y no tenían unas condiciones, pues la verdad, muy dignas. Y este esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno, que hace el ayuntamiento, también a través del Plan Aepsa, lo que era el antiguo PER, que fueron los trabajadores de ese plan los que hicieron esta obra y la verdad que mi enhorabuena porque las instalaciones han quedado de maravilla y, por supuesto, con satisfacción para que la disfrute nuestra plantilla de limpieza. Y la verdad que el área de limpieza hace un trabajo que muchas veces es ingrato. Es muy difícil que esté al 100% un pueblo limpio. Siempre es más fácil ensuciar que limpiar. Por mucho que limpiemos, siempre habrá algo que seguir mejorando. Y eso es algo que sabemos y que nos hemos empeñado y que hemos dedicado muchos esfuerzos presupuestarios de recursos humanos para que esto mejore. Ellos también saben que hemos tenido un refuerzo en la plantilla. Una empresa externa nos ha ayudado en la recogida de basura este verano y, lógicamente, pues yo creo que ha dado muy buen resultado. Es verdad que, bueno, los contenedores al principio eran muy llamativos, pero ha sido evidente que las fotos que nos encontrábamos el verano pasado de esos contenedores soterrados desbordados de basura, eso lo hemos evitado. Y un municipio como el nuestro, que tiene un marcado carácter turístico, no se puede permitir esa imagen que estábamos dando en años anteriores. Pero, por supuesto, no era por falta de trabajo de nuestro personal, que trabaja a destajo. La delegación de limpieza cuenta hoy con 35 personas. Esta delegación ha llegado a tener 109 trabajadores. Llevamos años, años sufriendo la falta de inversión en este área. Es muy difícil que las cosas funcionen al 100% el primer día. Pero el abandono que ha tenido este área de limpieza, pues la verdad que tenemos que ir corrigiéndolo, pero es imposible que lo hagamos esa corrección de golpe porque no tenemos la capacidad presupuestaria que necesitaríamos. El refuerzo yo creo que ha sido efectivo y, por supuesto, que yo creo que sería razonable seguir manteniéndolo para el verano que viene este o algo similar. Pero, por supuesto, la parte más importante y la parte fundamental es el trabajo que hacen nuestros operarios, que trabajan a destajo. Ellos no descansan ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos. Ellos se esfuerzan porque el pueblo esté limpio y muchas veces su trabajo no es reconocido. Y desde aquí mi agradecimiento y el reconocimiento a la labo que hace. Además del acto protocolario, el primer Edilman Ilveño departió con los profesionales, a los que agradeció su esfuerzo y les dio tranquilidad laboral, del mismo modo que adelantó la voluntad de mejorar el área.